Te pido que comprendas O sos insuficiente Hay penas que hacen daño Hay penas que sorprendan Si acaso estoy llorando Tal vez es porque quiera También conozco la cara del puto muerto También te quiero a ti No hay nada más descente en mi corazón Te pido que comprendas Vozosa adolescente Hay penas que hacen daño Hay penas que sorprendan Si acaso estoy llorando Tal vez es porque quiera También conozco la cara del puto muerto También te quiero a ti No hay nada más descente en mi corazón Te pido que comprendas Vozosa insuficiente Hay penas que hacen daño Hay penas que sorprendan Si acaso estoy llorando Tal vez es porque quiera También conozco la cara del puto muerto También estoy en ti No hay nada más descente en mi corazón 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 Gracias.